Lo que has resaltado también con esta película es la llegada de la generación original a un punto de quiebre. Porque a mí ya me ha tocado que en el tuit me escriben, oye Mario, como que ya fue demasiado, ¿no? Como que ya se están pasando un poco con esto de que, ahora el cabello azul, creo que ya. Y digo, ah, ¿sabes qué? Se llama madurez. Te estás haciendo viejo. Ya te pareció demasiado. Tú ya quisieras que sí se quedara y que ya no te lo tocaran. Sí, no. Es que hay fans nuevos. Exacto, y en algún momento fue, ah, ya le creció mucho el pelo a Goku, ¿no? Ah, ya, ya. Los fans, fans, y al rato lo ponen pelón, pelón lo quieren, o sea, ¿me entiendes? Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Lex Montiel, nos vemos en el cine. Bye.